Hola a todos, desde hace aproximadamente 24 horas tengo conmigo el nuevo Moto Edge 30 Pro, un dispositivo que acaba de ser anunciado y ya se puede comprar oficialmente aquí en España. Podríamos decir que este aparato es una versión global del Moto Edge X30 que se presentó en diciembre del año pasado en China con el chip Snapdragon 8 generación 1. Mucha gente pensaba que no veríamos ese modelo chino en los mercados globales, pero se ha materializado en Occidente, aunque hay que saber que aquí en España solo se va a comercializar una versión con 12 GB de RAM y 256 de memoria interna. Lo único que vamos a poder elegir es entre este color y una especie de blanco. También hay que tener en cuenta que en su bandeja para las nanoSIM no es posible añadir una tarjeta microSD para ampliar su capacidad de almacenamiento. Lo bueno es que el móvil tiene un hardware muy puntero que le otorga una potencia teórica bestial. Como ya os he comentado, tenemos lo último de Snapdragon, el 8 generación 1. La RAM es del tipo LP de DR5, la memoria interna es UFS 3.1, la pantalla de 6,7 pulgadas P-OLED puede alcanzar los 144 Hz de tasa de refresco. La batería sobre el papel no parece pequeña, ya que tenemos 4.800 mAh y además contamos con carga rápida alámbrica de hasta 68W e inalámbrica de 15, donde podemos decir que no tenemos lo más punteros en las cámaras, ya que en la parte de atrás hay una principal y una ultra gran angular de 50 megapíxeles y una de profundidad de tan solo 2. Luego en la parte frontal tenemos la friolera de 60 megapíxeles. Aunque estos números no parecen estar nada mal, hubiese preferido no tener la cámara de profundidad y haber contado con alguna clase de teleobjetivo para poder hacer zoom óptico. A pesar de todo, en conjunto el teléfono tiene unas especificaciones sumamente interesantes y más teniendo en cuenta que el software es Android 12 con una capa de personalización muy liviana que nos da un sistema operativo muy limpio. Y en este punto diréis, oye Alejandro, ¿cuánto cuesta el dispositivo? Pues aquí en España el precio oficial marcado por la marca es de 799€ para la versión que yo tengo, pero ya acaba de salir y hay una oferta temporal de unos 3 días que usando un cupón de descuento que os dejaré en la descripción, se te queda el aparato en unos 599€. Así que si nada más salir ya se puede conseguir en ese rango de los 600€ estamos hablando de que ha llegado pisando fuerte, convirtiéndose en un aparato sumamente competitivo en el contexto actual. Además, al hacer el desempaquetado del aparato te das cuenta de que Motorola no se ha sumado al cargo de vender teléfonos punteros sin cargador y sin prácticamente ningún accesorio. Aquí tenemos lógicamente un cable USB tipo C, cargador de pared de 68 vatíos y una funda de silicona transparente. Lo único que echado de menos es un protector de pantalla que no se incluye y tampoco viene instalado. Por otro lado, lo que le faltaría a este teléfono para ser un competidor totalmente directo de móviles de 1200€ o 1300€ es la certificación IP68 y un sistema de cámaras más avanzado. Por lo demás, parece que viene con todo lo que traen los buques insignias de otras marcas. Es más, pensad que este dispositivo por su puerto USB tipo C es capaz de sacar vídeo con un adaptador HDMI. Y no solo eso, tenemos un modo escritorio que nos permite usarlo como si fuese una especie de ordenador portátil cuando lo enchufamos a un monitor externo o televisor. En lo referente al aspecto externo y materiales, deciros que siguiendo la tendencia actual estamos ante un aparato grande de unos 16,2 centímetros de largo, unos 8,8 milímetros de grosor y un peso muy cercano a los 200 gramos sin funda. Los materiales de construcción aparentemente están decentes, aunque no es lo más premium que ha pasado por mis manos. También hay que saber que si lo examinamos externamente no encontraremos emisor infrarrojos por ningún lado, tampoco veremos un jack de auriculares, ni un led de notificaciones, ni tampoco lector de huellas dactilares en pantalla. El desbloqueo con la huella lo haremos a través del botón de encendido que se encuentra en el lado derecho. Y la verdad que a mí esto personalmente me agrada porque es capacitivo y los de este tipo suelen funcionar muy bien y rápido. De hecho, lo poco que lo he probado parece ser muy solvente. En cuanto a la pantalla, tenemos 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus y un ratio de 20 novenos. Sin aún haber hecho un análisis en profundidad de su brillo máximo real y de su representación cromática, las primeras impresiones han sido bastante buenas. Veo un panel vibrante en cuanto a colores y muy fluido por los 144 Hz máximos que puede alcanzar. Además, tenemos certificación Widevine L1, lo que indicaría que en teoría las plataformas en streaming se verían en HD, por ejemplo Netflix. Aunque, según he podido comprobar en el momento de grabar este vídeo, Amazon Prime Video no se ve en alta definición. Por otro lado, no os lo he comentado, pero tenemos sonido dual, lo que significa que el audio sale desde el altavoz del marco inferior y también desde el de las llamadas. Y hablando de llamadas, me entró la curiosidad por ver si Motorola añade sistema de infrarrojos para detectar nuestra cara cuando escuchamos llamadas o notas de voz de WhatsApp. Afortunadamente, parece que sí que tiene uno arriba a la izquierda, tal y como podemos ver a través de la cámara de otro teléfono. Por lo tanto, haciendo pruebas, he visto que funciona en cualquier posición, no como ocurre con algunos Xiaomi's que fallan más que una escopeta de feria. Si nos centramos en el apartado del rendimiento, estamos ante una bestia. De hecho, de momento, parece que es lo más potente que ha pasado por mis manos, ya que según el test de rendimiento sintético Antutu, roza el millón de puntos. En otro test denominado Gitben 5 que evalúa en exclusiva al procesador, saca también muy buenos números. Eso sí, como decía el tío Ben a Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto significa que esa potencia puntual enorme del chip hace que haya mucho calor, algo que he visto en un par de test de estrés que pasado. Parece que cuando el Snapdragon 8 generación 1 coge temperaturas altas, tiene que disminuir su potencia para mantenerse en rangos de calor aceptables. Lógicamente, tengo que hacer muchas más pruebas, ejecutar juegos, emuladores y apps del día a día para daros un veredicto final. Pero, aparentemente, tenemos un rendimiento teórico puntual muy alto. Con las cámaras os digo más de lo mismo, he sacado menos de 20 fotos y un par de vídeos en 24 horas, y eso no son pruebas suficientes para poderos dar una opinión más o menos objetiva. Por lo tanto, tendréis que esperar a la review final que subiré a este canal. Esto es simplemente una primera toma de contacto, ya que como os he dicho en más de una ocasión, creo que no se puede hacer una buena review de un teléfono sin probarlo de verdad en tu día a día. Así que os voy a pedir que seáis pacientes y que en los comentarios me dejéis todas las inquietudes que tengáis sobre este dispositivo para que así las pueda considerar en la futura review. Y además, si realmente me queréis ayudar de forma totalmente gratuita, os podéis suscribir dando al botón rojo. Nos vemos en el siguiente.